Tengo nueva información sobre el próximo equipo de Super Sentai, Kikai Sentai Senkaiser, no te despegues para conocer todos los detalles. Tendremos nuevos Kamen Riders, y aparentemente la película de Kamen Riders Hero WoW no será tan buena como esperábamos. ¿Cómo están, Herodes de Paso? Repasaremos las últimas noticias en materia de Tokusatsu, yo soy más que Hero Mad, bienvenidos a Hero News. Ya estamos cerca de los mil suscriptores, apóyame dando like y compartiendo este video para que superemos esa meta. Vamos a iniciar este video con el próximo Super Sentai, ya que por fin fue revelado el cast de Kikai Sentai Senkager. Los miembros del equipo estarán compuestos por robots, los cuales estarán basados en mechas de sentais anteriores, y estos son Senkai y Shuran como el Ranger Rojo, el cual toma inspiración de The Shujin de Shuranger. Senkai Gao, el amarillo estará basado en el Gaokin de Gaorenja, Senkai Broom, el azul estará inspirado en el Daivoken de Bukengar, y por último Senkai Majin, el Ranger Rosa, toma la inspiración del Magic King de Majirenja. También contarán con un Ranger humano llamado Senkaiser, como el único miembro humano del equipo. A simple vista su traje parece una fusión de Akaranger y el Big One. También cabe recalcar que lleva una V dorada en el cinturón, el peto y el casco, lo que referencia al logo de Super Sentai. A simple vista me encanta, están muy buenos los diseños, de hecho es muy original y le da un toque nuevo a Super Sentai, ya que esto parece un Senkai de Metal Heroes. Podríamos hasta incluso tener una serie como Winspector, donde solo el rojo era el humano y los otros dos eran robots. Esperemos que no le den el guión a un viejo calvo y barbón. En fin, esperemos que sea una buena serie, ya que los diseños y el concepto están bastante buenos. Otra cosa loca que trajo el 2020 fue un Sentai de Kamen Rider y ahora un Sentai de Metal Heroes. Aprovecha para recordarte que tengas activada la campanita, ya que cualquier novedad sobre Kikai Sentai y Senkai Ger, la estaré compartiendo en próximos videos. ¿A ti qué te parece este nuevo Sentai? Deja tu opinión en los comentarios. Senkai Ger también tendrá una película de debut junto con las películas de Kiramager y Rizoyer el 20 de febrero de 2021. Y la serie tiene fecha de estreno para el 7 de marzo de 2021. Pasando al Sentai de Kamen Riders, con el estreno de las películas de Kamen Rider el pasado 18 de diciembre, se filtró la nueva forma de Kamen Rider Saber, la cual tendrá por nombre Kamen Rider Saber Emotional Dragon. Y sí, no es broma, tendremos un dragón emocional con poderes millenials. A decir verdad, esto parece sacado de Steven Universe. En fin, Toma podrá acceder a esta forma usando el Emotional Dragon Wonder Rider Book, el cual ya salió en preventa y tendrá un valor aproximado de 35 dólares, con fecha de lanzamiento para el 31 de marzo del próximo año. También tiene imágenes del DX, un making you mode y el hack en Blade Driver, los cuales tienen fecha de lanzamiento para marzo de 2021, con un precio aproximado de 65 dólares. Para ser un repintado se ve muy bien. Pasando a Kamen Rider Zero One, Toei, perro, ¿qué te pasó? Y vemos muy bien, perro. ¿Con qué clase de fumador de marihuana? Te estás juntando, Toei. ¿Cómo que ahora Isu revivió y ahora es Kamen Rider Zero Two? No tiene sentido. Para Isu hubiera sido mejor que repintar en un traje de Rider femenina, como el de Poppy o qué sé yo. Y hablando de repintados, tendremos un nuevo Kamen Rider llamado Kamen Rider Lucifer, que será un repintado de Kamen Rider Eden, que a su vez es un repintado de Kamen Rider Tauzer y Kamen Rider Roche. Y no solo eso, si no quieres comerte un tremendo spoiler, salta al minuto que aparece en pantalla. ¿Listos? Aquí voy. Según lo que investigué, Kamen Rider Lucifer no es la forma final de Isu, sino la forma final de Belle. Quien traicionará a Isu le quitará su Eden Driver y se convertirá en Kamen Rider Lucifer. Para ser un villano final, el traje está muy cutre. Y eso que tuvimos trajes nuevos en el Bicinema de Kamen Rider Game, que fueron solo dos capítulos. Parece que Toei está prendiendo de Saban. En fin, en lo que sacan las películas, haré su respectiva reseña, así que tengan activada la campanita para no perderte próximos videos. Si alguno de ustedes forma parte de un fansub y tienen planeado traducir estas películas, agradecería que me lo dejaran en los comentarios. Así lo comparto en un próximo video para que todos veamos estas películas. Y hablando de Bicinemas, esto sí que es una de las mejores noticias de la semana. Ya que tendremos un Bicinema de Kamen Rider Zero One, el cual tendrá por nombre Bicinex Zero One Others. Y tratará sobre el grupo de Mechuboyerre.net, al cual se unirá un nuevo miembro. Quien usará la Mass Brain, se sumerá de Serki. Esta película saldrá el 26 de marzo, en los cines japoneses. Y su versión en Blu-ray y DVD tiene fecha de lanzamiento para el 14 de julio. Con un valor aproximado de 122 dólares su versión en Blu-ray y 100 dólares su versión en DVD. Probablemente lo que veremos en este metraje sea que pasó con los miembros de Mechuboyinra y después del final de la serie. ¿Cuál de estas películas es la que más te gustaría ver? Déjame tu respuesta en los comentarios. Este Bicinema será dirigido por Yuya Takahashi, escritor de Kamen Rider Zero One y Kamen Rider X8. Y escrito por Masaya Kakehi, escritor secundario de Kamen Rider Zero One. En otras noticias, los actores Kenta Sato y Toshio Bakamatsu sacaron un trailer donde nos invitan a la Henshin Con. Si quieren saber más sobre este evento, busquen su página de Facebook oficial. También se confirmó el regreso de dos Kamen Riders de Dragiceye, ya que Kamen Rider Decade y Kamen Rider Zero formarán parte de dos nuevos proyectos. El primero se titula Rider Time Kamen Rider Zio vs Kamen Rider Decade 7 Zios, el cual se mostrará en Telaza. Mientras que Rider Time Kamen Rider Decade vs Kamen Rider Zio The K-Hall Dead Game se mostrará en el Toeo de Kusatsu Fan Club. Ambos tendrán tres episodios cada uno. También se emitirán simultáneamente a partir del 9 de febrero de 2021. La historia de Zio implica que Soho se dividirá en siete personajes. Mientras que Decade parece haber planeado un duelo a muerte contra Zio. No niego que me gustaría de nuevo ver a Masahiro no Uwe interpretando a su casa. Pero por otro lado, Soho dejó de ser interesante después de Geek's Majesty. Y por otro lado, pienso que sería más interesante un spin-off de Woz. ¿Tú qué opinas? Deja tu respuesta en los comentarios. Mi recomendación de la semana es la película de live action de Granblue. Esta película está basada en la serie de anime con el mismo nombre. Tiene mucho, pero mucho humor negro. Y lo mejor, Atsuhiro no Kai, recordado como centro de Kamen Rider Build-O. Y Ryo Rusei, a que muchos recordamos como Daigo de Steven Sandeck y Ruger. Si te quieres reír y pasar un buen rato, no te pierdas esta película. Es muy entretenida y tiene mucho fanservice. Alexia Lamia nos recomienda Kamen Rider Kiba. Es muy buena y le encantó, a pesar de que se parece más a una novela. Lo cual es bueno, ya que no te esperas algo malo. Iblis de Demon nos recomienda Kamen Rider Build-O, New World, Kamen Rider Gris. Ya que tiene una atmósfera algo cruda. Y un gran desarrollo de Gris y los cuerpos de Hokuto. También un villano interesante, batallas geniales y un power-up brutal a Gris. Siendo en su opinión la mejor de las tres. Y ya que estamos cerca de los mil suscriptores, añadí otras recomendaciones. Fabricio Medina nos recomienda Baku Irucento y Abarenje. Una temporada muy genial y que tiene uno de los mejores trajes, el Abare Max. Y Fabricio Arango nos recomienda Kamen Rider Super Sentai Super Hero Tyson. Es una película fantástica y un excelente crossover de las franquicias. Con momentos épicos e impactantes. Recomiendanos tu serie, cómic o película favorita. Si no salió tu comentario en este video, puedes dejar alguna curiosidad en mi último video de Curiosidades de Super Sentai, el cual te lo dejaré por acá arriba. Ahora cuéntame, ¿Cuál de estas noticias fue tu favorita? ¿Quieres recomendarnos alguna serie, cómic o película? Hazmelo saber en los comentarios. Antes de irme, les mando un fuerte abrazo a nuestros suscriptores. Bienvenidos al canal y gracias por más parte de esta comunidad. Si te gustó este video, regálame un like y suscríbete para más noticias de Tokusatsu. Si te gustó este video, regálame un like y suscríbete para más noticias del mundo de Tokusatsu. Activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba nuevos videos. Comparte este video con un amigo para que juntos hagamos crecer esta comunidad. Y sígueme en mis redes sociales para estar en contacto. Se despide más que Hiromat, nos vemos en el Multiverso.